La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física ha convocado a 10 jugadores y al cuerpo técnico para la concentración de la Selección Española de Rugby en Silla de Ruedas que tendrá lugar en Barcelona del 7 al 9 de junio. La concentración servirá de preparación para el Amsterdam Quadruzby Tournament que se celebrará en Holanda del 14 al 16 de junio. Este torneo servirá como preparación para el Europeo C que se celebrará del 30 de septiembre al 6 de octubre y supondrá un hito histórico ya que la Selección Española de Rugby en Silla de Ruedas participará en un torneo internacional por primera vez. La lista de convocados la componen Edgar Escolán, Fernando Saz y Raúl Mercado del CAI Deporte Adaptado Zaragoza, Javier Quiles, Marc Subirón, Marta Llaurado y Sergio Escobar del Barcelona Universitari Club, Alberto Ruiz del Fundación Lesión Medular Los Toros, Antonio Sánchez y Asier Domínguez del Fundación Vital Zucenac. Un paso más para el desarrollo de este deporte en nuestro país y una prueba más de la excelente labor de la Federación Instituciones que están promoviendo y acelerando a pasos agigantados la consolidación de esta espectacular disciplina deportiva. ¡Mucha suerte para la selección!